papá, 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 que no, que te calle, papá, 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 ¿me escucha? papá, 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 no, 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 hijo, ahí te quedas, ¿qué ocurre? escúchame, tengo que, no abras, no abras, no abras, abrime la puerta, pero es Andrea, es mi amor, papá, que no abras, escúchame, escúchame, ven aquí, cariño, tengo que contarte algo muy importante, he pillado a Andrea tonteado, tonteando con Josh, ¿qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Andrea con Josh! ¿Cómo que Andrea? Espera, espera, no, 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 tienes que estar en coña ¿Te acuerdas que le pediste a Josh que construyes la iglesia? Bien, pues cuando lo estabamos construyendo, eh, Andrea y yo fuimos para ayudar y Andrea como que se enamoró de Josh Hijo, hijo, espera un momento, espera un momento Quiero, quiero que todo el mundo antes, ¿vale? De, de 15.000 likes, ¿vale? ¡Oh! 15.000 likes y que todo el mundo se suscriba, vale, ya, continúa, sigue Vale, y eso, papá, y de repente, pues, Andrea le miraba mucho el culo a Josh Vamos Espera un momento Vamos, vamos Eh, Andrea, cariño ¿Andrea? ¡Se ha escondido, no he visto! ¿Me oyes? ¿Y? ¿Quieres que te abra? Por favor, ábreme Vale, a ver No ¡Toma! ¡Bruja! ¡Abreme la puerta! Dime Esme Por favor, ábreme la puerta ¡Ya, abreme la puerta! ¡Ya, abreme la puerta! Espera, espera, es que la puerta no funciona, vaya, las bisagras funcionan mal, tienes que venir por la jardín Escúchame, escúchame, es mentira ¡Es mentira! ¡Toma! Porque no me quiere, no quiere que estemos juntos, tienes que creerme Pero, pero, ¿qué ha dicho el bebé? ¡Toma, toma! Está diciendo que si yo con Josh o sea nada que ver, estoy ayudando con la iglesia ¡Y como lo sabes! ¡Ya, abreme la puerta! ¿Y cómo puede ser que hayas dicho eso de Josh si estábamos hablando en una mesa de la voz baja? ¡Toma! Porque me ha dicho que iba a ir a decirte Ah, a decirme que lo habías hecho ¡Que no he hecho nada, que se lo está inventando! ¡Ya, abreme la puerta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Tú acaso te crees que puedes venir aquí a mi casa? ¿Puedo ofrecerte todo? ¿Y puedes reírte en mi cara de esta manera? ¡Pero es mentira! ¿Tú tienes idea de con quién estás hablando? ¡Él me odia! ¡Él me odia! ¡Andrea, tú sabes con quién estás hablando! ¡Amor! ¡Amor! ¿Qué? Él me odia No quiere que estemos juntos No se te ocurra volver a llamarme amor ¡Toma! ¡Oh! ¿Pero por qué me pegas? ¿Cómo que por qué? Pero si te has... ¿Qué has hecho con Dios? ¡No me pegues! ¿Qué has hecho con Dios? No he hecho nada Solo he hablado Tu hijo me odia ¡Me odia! ¡Tienes que creerme! ¿Dónde está Dios? Le voy a arrancar la cabeza ¡¿Dónde está?! ¡Oh! 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 ¿Que dónde está? ¡Allí! ¡En la iglesia! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! 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 ¡Te vas a enterar Andrea! ¡Dios! ¡Es mentiroso! ¿Por qué le...? ¡Eh! ¡Oh! ¡Dios! Warren, ¿qué pasa? Estás liado parda ahora ¿Cómo estás? Eh... Bien Amor ¿Cómo? ¿Qué amor? Ah... Pero... Pero tú no eras... Pero tú... ¿Tú eres una... Una impresionable o qué? ¿Qué te pasa? ¿Perdona? ¿Qué demonios está pasando aquí? Eh... Eh... Por favor, sepáranos un poco... Mira... ¡Quiero, por favor, que te separes de mí! No me eches el aliento, ¿vale? Que huele mal... Lávate los dientes para empezar... ¡Qué veranito todo, ¿verdad? ¿Sí? ¡Oh! Escucha una cosa... ¿Estás seguro de que vas a volver a acercarte a ella? ¡Oh! ¡Pero que no ha pasado nada! Escúchame, aléjate de ella y punto. ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios la quiere! ¡Oh! ¡No! ¡Una espada! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Basta, basta, basta, basta! ¿Cómo que basta? ¿Y tú diciendo basta después de lo que has hecho? ¡Es culpa tuya! ¡Culpa mía, Marqués! ¡Es culpa tuya, hijo! ¡Es impresionante! ¡No me lo puedo creer, me voy! ¡Andrea! ¿Y así? ¿Y así pretendes encontrar a tu hermana? ¿A tu hermana? ¿Qué coño, Marqués? ¡A tu amiga! ¡Eso a mierda, tonto! ¡Andrea, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Pero espérate! ¡Pero, espera! ¡No me espero nada! ¿Por qué? ¡Pero, a ver! ¡Esto te pasa por fresca! ¡Tú! ¡Pero si yo no he hecho nada! ¿Tú qué? ¡No, pero si ha sido tu culpa! ¡A mí no me digas nada! ¡¿Cómo me puedes traicionar así?! ¡Pero si no te he traicionado! ¡Te ha generado el cabezabuque! ¿Qué soy de ella? ¡Retógrado! ¡Bastardo! ¡Mongoro! ¡Infravalorado! Bueno, yo me voy a ir porque... ¡Ya pensamos, feta! ¡Esto no tiene sentido! ¡Oye, Andrea, escúchame! ¿Qué? ¡Pero esto te pasa por fresca! ¿Por qué? ¡Pero es mentira! ¡Yo no he hecho nada! ¡Lo único que he hecho es hablar con él y ya está! ¡Esto te pasa por interesada! ¡Pero yo no he hecho nada! ¡Vale! ¡Solamente estaba hablando con él! ¡Eres un mentiroso! ¡No soy un mentirazo! ¡Yo lo he hecho a mi papá! ¡Eres un mentiroso! ¡No es verdad! ¡Y te gustaba! ¡Te fuiste nerviosa! ¡Y vergonzosa cuando le viste! ¡No es verdad! ¡Sí! ¡Yo lo vi! ¡No es verdad! ¡Pero sí! ¡Que yo lo vi! ¡La gente lo vio! ¡Que te gustaba Josh! ¡Me voy a casar con tu padre! ¡Ya, aceptalo! ¡Pero por qué no te casas con Josh! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡No! ¡Estoy con tu padre! ¡Es más fuerte! ¡Y más guapo! ¡Y tiene pelo! ¡No es como mi papá! ¡Que está casi calvo ya! ¡Mírale como... Como... Hace ruidos por ahí al fondo! ¿Tú lo ves normal? ¿Eh? ¡Es un hombre muy raro! ¡Muy, muy raro! ¡Me ha pegado! ¡Y te ha pegado! ¡Imagínate! ¡Si te ha pegado! ¡Antes de ser esposos! ¡Imagínate! ¡Si entráis en el matrimonio! ¡Lo que te pudo hacer! ¡Uff! ¡En cambio! ¡Joss! ¡Te ha dado un golpecito! ¡Pero creo que no ha sido tan fuerte como el de mi padre! ¡Además que mi padre te ha pegado varias veces! ¡Joss! ¿No? ¡Es verdad! ¡Tienes razón! ¡Deberías planteártelo! ¡Porque es que... ¡Mira mi papá! ¡Y te conoció el mismo día y te pidió matrimonio el mismo día! ¡Pero! ¡Deberías hablar con Josh! ¿Crees? ¡Si! ¡Si! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vale! ¡Díselo! ¡Pero primero deja mi papá! ¡Déjalo! 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 ¡Eres un maldito impresentable! ¡Siempre te presentabas tanto a todas las visiones! ¡Basta! 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 ¿Sabes que? ¡Dime! ¡Hemos terminado! ¡No! ¡Ni nadie me pone la mano encima, imbécil! ¡Oh no! ¡Ni siquiera habíamos empezado! ¡Oh! ¿Me pediste matrimonio que era? ¿Una más? ¡Sí! ¡No! ¡No es que fueras una más! ¡Es que te diera anillo falso! ¡Dios! ¿Tú me quieres? ¡Dios! ¿Te gusta? ¿En serio caerías a Saldrer con una tía? ¡Cállate! ¡Si me haces esto, a mí también te lo va a hacer a ti! ¡Cállate! ¡Dios! Vale, es mucho más, no digo nada. Pero... Pero... Mirad qué cuerpo tiene. Mira. Es una chica muy guapa. ¡Toma! ¡Papá! Claro que es guapa, pero una cosa no quita la otra. ¡Dios! Vamos a cenar tú y yo. Bueno, pues nada. ¡Fracasado! ¡Ánimo, monstruo! ¡Fracasado! ¡Toma, fracasado! ¡Fracasado! ¡Felicidades! ¡A nueva pareja! ¡Gracias, besis! ¡Toma, fracasado! ¡Papá! ¡Esto te pasa por tonto! Dino, hijo. ¿Por qué siempre tienes que meter cizaña a todo en mi vida? ¿Y si es por qué no puedes simplemente comportarte como un hijo normal? ¡No llores, papá! ¡No llores, papá! ¡No llores! ¡Déjame! ¡Nunca haces nada bueno por mí y solo quieres verme mal! ¡Papá! ¡Es que no puedes hacerme feliz, hijo! ¡Siempre tienes que aborgarme! ¡Que no, papá! ¡Escúchame! ¡Papá! ¡Déjame, hijo! ¡No, hijo, no! ¡Es que siempre es lo mismo! ¡Me voy a tumbar en la cama a llorar! ¡Papá! ¡Papá! ¡Escúchame! ¡Andrea! ¡No me mires! ¡Andrea, no era para ti! ¡Era muy joven para ti! ¡Tú tienes ya dos años! ¡Y sinceramente! ¡Me has hecho ya lo mismo con tres mujeres diferentes! ¡Tu madre no me quiere y luego encima siempre te metes en medio solo para que esté triste de nuevo! ¡Que no hago eso porque es triste, papá! ¡Que! ¡A ver! ¡La primera era Lucía! ¡Me has decepcionado, hijo! ¡Yo confiaba en ti! ¡Yo solo quise lo mejor para ti siempre y tú! ¡A ver, papá! ¡Escúchame! ¡La primera era Lucía! ¡Y Lucía! ¡Me voy a dar cabezas! ¡Es que no, papá! ¡Espera! ¡Espera! ¡Para! ¡Escúchame! ¡Lucía es mi novia! ¡Por lo cual no puede estar con ella! ¡Y después! ¡Pues! ¡La señorita Andrea! ¡Pues! ¡No puede! ¡Porque es que! ¡Es muy joven para ti, papá! ¡No es joven! ¡Le sacas 20 años! ¡No le saco 20 años! ¡Eres tú que me echas años de más! ¡Maldita sea! ¡Yo solo tengo 28! ¡¿Qué?! ¡¿Y cuántos coño años te pensabas que tenía?! ¡50 o 40! ¡50 o 40! ¡80! ¡No te jode! ¡Tu padre está en la tercera edad! ¡Pero! ¡Si tienes poco pelo, papá! ¡Tienes entradas en la cabeza! ¡¿Qué poco pelo?! ¡¿Pero qué entradas?! ¡Entradas en la cabeza?! ¡No tienes mucho pelo! ¡Ya he entrado en la que has perdido para ir a cualquier atracciones! ¡No! ¡Papá! ¡Eso no vale! ¡Eso no! ¡Eso no vale! ¡Déjame! ¡Eso te pasa por hacer que sea un padre infeliz! ¡Papá! ¡Tú no quieres verme mal! ¡No haces nada por mí! ¡Papá! ¡Ahora solo puedes aceptar a Josh! ¡Como amigo y desearle suerte! ¿Y qué he hecho antes de que me fuera a llorar? ¡No! ¡Pero lo has hecho enfadado y sin ganas! ¡Enfadado y sin ganas! ¡Escúchame! ¡Acompáñame y vamos a desearle suerte en su relación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero por qué me haces esto a mí! ¡Vamos! ¡Papá! 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 ¡Te obligo! ¡Escúchame! ¡Tienes que hacer las cosas como un verdadero hombre de familia! ¿Vale? ¡Y me lo dices tú pringado! ¡Que no me hayáis pringado! ¡Pues no te rías de tu padre! ¡No me río! ¡Enfigo solo me haces daño! ¡No te hago daño! ¡Es que eres tonto y eliges a señoras! ¡Perdón! ¡A jovencitas! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡A ver! ¡Eleje esas señoritas que son muy jóvenes para ti! ¡Tenemos que buscar a una mujer más mayor! Que quizá pues haga el papel de... Bueno, de... ¡Que tengo 28 años! ¡Papá! ¡Tienes 28! ¡Pero aparenta es 40! ¡Pero tengo 28! ¡Tienes canas en el pelo! ¡Andrea es muy jovencita! ¡Andrea puede estar... ¡Mira! ¡Andrea pega más conmigo que contigo! ¡Hijo mío! ¿Qué? ¡Mec! ¡Vale! ¡Pero que sepas que Andrea pega más conmigo que contigo! ¿Vale? ¡Que pesado! ¡Vamos a buscar a Andrea y a ellos! ¡Oh! ¡Mira! ¡Están hablando ahí dentro! ¡Mira! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Papá! ¡Escuchad! ¡Se amable! ¡Vale! ¡Comparte de bien como un verdadero hombre! ¡Corre! ¡Okey! ¡Hijo! Ahora que me di cuenta... ¿Estás en la iglesia que has estado haciendo? ¡Sí! ¡Jos! ¡La ha hecho él! ¡Coge a la tía y se va con Dios! ¡Que no sabe ni siquiera hacer una carrera en condiciones! ¡Me cago! ¡Dile algo! ¡Corre! ¡Sé amable! ¡Vamos hijo! ¡Vamos! ¡Tú delante! ¡Hola Andrea! ¡Hola Josh! ¿Qué haces tu padre aquí? ¿No estabas enfadado? ¿Qué haces aquí? ¿Mi padre quería hablar con vosotros? ¡No estaba enfadado! ¡He deseado suerte! ¡Tú! ¡Confiable! ¡Yo que déjame en paz! ¡Papá! ¡Se amable! ¡Solo he dicho que confiaba en ella! ¡Fracasado! ¡Toma! ¡Dijo! ¡Eh! ¡A ver! ¡Papá! ¡Me voy! ¡Es que no puedo con esto! ¡No! ¡Déjame yo! ¡No puedo con ti! Escucha, recuerda el 64 cuando estábamos en la guerra. Recuerda, recuérdelo. ¿Lo recuerdas? ¿Qué 64? ¿Recuerdas la misión 64 cuando tú y yo estábamos ahí? Cuando parece que todo estaba perdido, pero siempre había una luz. Al final del camino. ¿Una luz? Una luz esa que tú te encargaste de quitarme a mí porque ella era Milú.